me siento bien porque no soy parte del proceso, soy parte del resultado y he visto como cierto cambio te he visto como que persona con la que tú frecuentemente andaba compartía te veíamos en las redes ya no está eso es parte se comparan frontean y hacen maquinan y organizan tienen una agenda una estructura en contra mía pero oculta y creen que yo no lo sé honestamente yo ver la relación que tiene redimido y de aliza me hizo desear casar picante pero edificante 100.000 100.000 no 2500 para los canalcitos por ahí que tienen que 2500 y se creen que son los más opinadores de que ellos son los más creadores de contenido son 100.000 amén independientemente de que hay granja de por medio señores picante pero edificante este nos acaba de llegar hace ya más de dos semanas que llegamos a la a los 100.000 suscriptores en youtube fueron forzados sí fueron años fueron años de trabajo vamos a hablar un poquito de ese proceso ahora pero ya llegamos a los 100.000 es un logro colectivo la próxima placa que llegue esta tiene el nombre del canal actual que es félix aquino de show por la próxima placa va a tener el nombre del proyecto en conjunto para que se entienda que esto no es un logro solamente félix aquino sino de todo un equipo de gente que colabora para que esta comunidad tenga el mejor trabajo de la contenido ahora mismo en youtube youtube no lo que pasa es que tú sabes que yo siempre tengo fuentes y hay una supuesta campaña para que un grupo de gente que se deje te deje de seguir en youtube para que la placa no te llegue la placa ya te llegó en este sentido si por ejemplo vas a los seguidores y tú no te la quita la placa no me la puede quitar pero tampoco ellos pueden hacer eso ok porque que cuánta gente me van a dejar de seguir 10.000 ellos ellos pueden ellos pueden conseguir 10.000 gente que me dejen de seguir ellos pueden ir a colombia a argentina a méxico no a buscar 10.000 gente que me dejen de seguir no 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 pueden no pueden no pueden porque picante es picante todo el mundo sabe que no es solamente república dominicana qué significado tiene esa placa para ti porque tú tienes una retórica de que no que como que no te importa nada como que nada de nada para ti todo es todo para ti pero hay un significado real sobre todo tú anhelado esa placa te hago la pregunta de si era muy importante para ti porque tú tenía varios años como fernando ahí como en los 90 o en no yo dejé de hacer contenido ok hace yo como dos años como dos años más o menos de ese contenido y el canal tenía 94.000 suscriptores me faltaban seis mil que eran dos meses de trabajo si yo si para mí hubiera sido algo de que es súper importante la placa que sí lo es y voy a explicar ahora por qué es súper importante pero si hubiera sido de que es súper importante como la gente cree que uno como cuando uno está persiguiendo esto yo hubiera seguido por nada más por lo menos para conseguir la placa pero yo no me importó ni placa ni nada de eso y y y y dejé de hacer contenido loco y duré dos años fuera del juego y volví ahora en enero como él lo dice fuera del juego fuera del juego no yo admiro mucho como ese sistema tuyo que tú te la auto da tú mismo que tú le fronteo a los muchachos amén tú sientes que le fronteo a los muchachos sí no 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 directamente un fronteo o sino de que yo siento como que los creadores algunos siento como que son muy de muñequito y tú al estar en una realidad que es real del contenido real o sea tú como que le dices como que opa opa es verdad sí le pones muchas canciones de tío y es si no yo te veo Dios me perdone por eso amén pero realmente cuando yo hago eso y digo cosas en mis historias de instagram pongo canciones de ladio y de tío y es yo no estoy pensando yo nunca me detuve no mira delante de Dios yo no estoy pensando en ninguno de los de los muchachos ya yo estoy pensando en mi versión pasada me entiende esto es lo que para mí el significado que respondiendo a la pregunta que tú me hiciste por ejemplo en estos días hay un live que creo que todo el mundo debe de ver que está en el canal de nuestro hermano Jonathan Piña junto a un rabino ahí Chatman creo Daniel Chatman creo que se llama es un rabino que está viral también en instagram él hace contenido muy bueno creando contenido también y el live se trata sobre el sentido de la vida cuando Piña le pregunta al rabino cuál es el sentido de la vida el rabino va al libro de Eclesiastes y hace una exégesis de la sentencia final del coelete del que haya escrito el texto la tradición dice que fue Salomón pero en esa reflexión que él hace la conclusión en el texto de Salomón es nada tiene sentido la vida realmente nada tiene sentido por eso el fracaso más grande está al ladito de tu éxito más grande ¿cómo así Feli? tú en el caso vamos a suponer que tú quieres ser artista y tu sueño es llenar el Madison Square Garden como artista lo llenate para ti ese era el sentido de la vida llenar el Madison Square Garden lo hiciste después que lo hiciste al minuto después que tú lograste eso tú vas a sentir el vacío más grande del mundo tú te vas a sentir la persona más vacía más fracasada para mí ese es el fracaso más grande por eso te digo que muchas veces cuando tú buscas el sentido de la vida en las cosas o en un logro loco tú vas a perder la vida y tú vas a vivir con una infelicidad terrible ¿me entiendes? entonces él decía abriendo el texto y dando un exégesis del texto él decía que el sentido de la vida está en encontrar a Dios encontrar a Dios en la vida en todas las cosas o sea el sentido si tú te pones a si tú le das un enfoque a la vida de que la vida el sentido de la vida yo acepte contenido después que lo hice ya entonces la vida no tiene sentido el sentido de la vida yo compré una casa después que la compré ya entonces la vida no tiene sentido ¿tú entiendes? ese así de esa forma la vida no tiene sentido ahora si yo puedo encontrar a Dios en cada uno de esos logros entonces no solo la vida tiene sentido todo lo que existe tiene sentido porque como Dios está en todas las cosas si yo puedo encontrar a Dios en todas las cosas aún en el mal entonces todo tiene sentido claro y es ahí que viene la importancia de este reconocimiento ¿cuál es el sentido? ¿qué significa este reconocimiento? este reconocimiento no significa simplemente que yo tengo un canal con 100 mil seguidores suscriptores este reconocimiento lo que significa es que yo me convertí en una persona que puede tener ese logro y ahí es que está el sentido cuando yo veo la placa o cuando la veamos ahora que la detapemos cuando yo vea la placa continuamente yo voy a pensar en el proceso en la persona que yo me tuve que convertir para hacer todo esto y poder ver todo esto que está pasando impactar a la gente como la estamos impactando ¿tú me entiendes? eso es lo que yo veo para el tiempo que tú iniciaste para nadie es un secreto que llegar a mil suscriptores era un bolo era una batalla era una batalla ahora mismo no ahora mismo tú sabes como el algoritmo cambió tú con un short tú subes un short y fácilmente tú te acuestas a dormir y el próximo día tú tienes 3 mil suscriptores como que nada y nada tú me entiendes pero o sea tú llegas a la placa y uno pensaba en el proceso de cómo fue que tú subiste fue un proceso porque yo recuerdo número uno yo llegué a 30 mil seguidores sin subir contenido a YouTube porque cuando eso yo estaba con Viral con lo de cómo es posible estoy hablando de 2017 por ahí 2016 y yo hice una yo subí una foto me acuerdo que estaba por ahí la foto de Granado estaba yo en el estudio de Tommy ahí nos estábamos haciendo creo que una foto con Rubinky y ahí agarré la Mac de Tommy y me cuadré dije que estoy trabajando que estoy trabajando yo estaba haciendo un multo y me tiré la foto y dije suscríbanse a mi canal vienen cosas grandes por esa publicación la gente viene a mi canal el canal cogió como 30 mil como 30 mil suscriptores luego es en pandemia con 30 como 35 mil y pico suscriptores que yo comienzo 2020 a trabajar el canal cuando paso los live de Picante Prodificante lo paso a un podcast que es este podcast Picante Prodificante y ahí nosotros en ese proceso desde el 2020 hasta mediados del 2021 llegamos a los a los 94 mil suscriptores pero en ese sentido que fue lo que te detuvo porque en mi caso o sea yo estar cerca de la puerta 99 y dije que devolver para atrás es difícil es difícil tú me entiendes te voy a explicar esto es duro pero no te voy a explicar te voy a explicar le perdí el sentido vamos a lo mismo vamos al principio del cosa yo le perdí el sentido al oficio además que tú sabes que estaban en una vuelta bacana que estaba entrando mucho cuarto y yo decía Dios no tiene sentido para mí y ya el sentido no es el dinero tampoco pues lo dejé de hacer para mí no tenía sentido porque yo decía oye pero yo lo que estoy yo lo que me estoy yo estoy creando una cadena grandísima yo me voy a volver clavo de esto yo siento que soy un empleado del algoritmo de youtube yo siento que sí de que me independicé de que soy libre pero mentira yo soy esclavo de una inteligencia artificial que tengo que estar dándole contenido continuamente entonces le perdí el sentido no le encontré el sentido al oficio y por eso me desvinculé tú llegaste a hacer cosas que quizá no iba contigo para poder mantener el algoritmo o sea o decir algo un episodio que quizá tú no te sentía cómodo y tú por mantener el algoritmo y mantenerte prendido lo llegaste a hacer claro muchas cosas y hablar de temas que no quería hablar tampoco yo ya yo cuando tú comienzas a negociar los principios tuyos por atención es venenosa la cosa y yo caí gracias a Dios caí ahí porque ahí aprendí y por eso ahora yo valoro las cosas que hago y como las hago y todavía hay cositas que estamos dejando chin a chin por ejemplo los clickbait vamos a tratar de dejar los clickbait definitivamente aunque ya a ver si yo pongo cosas que no son clickbait y la gente la gente lo ve como clickbait como quiera pero yo quiero eliminar todo eso ¿por qué? porque yo quiero que el contenido sea tan bueno que la gente vea el contenido que yo le ponga la al video de título la y que la gente diga eso lo subieron la gente de Picante Prodificante eso tiene que estar durísimo eso hay que ir a verlo hay que verlo ¿me entiendes? entonces eso es lo que en pos de eso que estamos viendo y buscando tú no quieres ser más del montón por un en este sentido ¿cómo tú valoras la creación de contenido excelente con los jóvenes cristianos excelente no el contenido cristiano sino o sea cómo tú lo valoras qué están haciendo qué no están haciendo qué deberían de hacer lo primero para responderte eso te tengo que decir hay competencia ahora mismo pero para mí no o sea de manera general en el sentido de que tú sabes que tú estás tratando de evolucionar y de hacer ciertos cambios hacer cosas que realmente edifica tu plataforma pero no te sientes tú sientes que hay competencia ¿cómo tú valoras la competencia o cómo tú valoras los creadores de contenido cristiano? ok voy por partes lo primero que me dijiste es cómo tú valoras la creación de contenido la creación de contenido de manera general en el sentido religioso ok te dije en el principio que dejé de hacer contenido 2021 porque le perdí el sentido al contenido para mí no tenía sentido hacer contenido ¿por qué volví en enero a hacer contenido? porque entendí el sentido que tiene hacer contenido los creadores de contenido no saben y eso no sería disculpa que te interrumpa no sería subjetivo eso o sea de que no le encontraste el sentido porque lo que tú estabas haciendo para ti pero ya eso ya pero lo que tú hacías tú entiendes que de manera general también se está haciendo se hacía sí claro pero oye 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 ¿cuál es la vuelta? cuando yo me di cuenta cuál era mi aporte social con la creación de contenido ahí fue que a mí me interesó volver a hacer contenido los creadores de contenido creen que lo que ellos están haciendo es capitalizando fama buscando fama para capitalizar y así tener como poder sostener un estilo de vida ven a los creadores grandes como Santiago Matías Luis Nicol Porán y esa gente Carlos Durán el mejor para mí y quieren como emular ese estilo de vida quieren y se inspiran de eso pero no saben que literalmente nosotros los creadores de contenido somos los arquitectos que estamos diseñando el pensamiento de las generaciones futuras o sea el pensamiento tuyo la forma en la que tú piensas iluminado tiene mucho que ver con los muñequitos que tú veías con las series que tú veías en la televisión con los anuncios los comerciales hay una cuenta que yo invito a la gente a seguir a los noventeros dominicanos lo invito a seguir como yo que se llama El Baúl de los Recuerdos tú la has visto esa cuenta en Instagram no he visitado la cuenta pero me han aparecido cosas de el Baúl de los Recuerdos ahorita vi un anuncio de Baninter del 1999 y yo me acordé del anuncio ¿me entiendes? o sea todo ese contenido de una forma influye en mi forma de pensar de hoy en día claro entonces ahora mismo mi responsabilidad ante la sociedad como creador de contenido es crear un contenido que sí sea relevante sea interesante sea épico sea épico eso es algo muy eso es más para mí que sea épico es más para mí porque a mí me gusta hacer cosas que parezcan difíciles de hacer pero que sea relevante o sea que a la gente le interese pero a la vez le agregue valor a la gente y pueda construir pensamientos que agreguen valor a la sociedad en el futuro entiendes lo que te estoy diciendo entonces nosotros los creadores de contenido somos ingenieros culturales hermano eso está yo sentí la presencia de Dios tú no me estás entendiendo dame una señal que yo no veo la señal yo estoy sintiendo la presencia de Dios entonces la sentí de verdad sentí un correctazo entonces mi hermano esa es la realidad cuando yo entendí eso yo dije me gusta hacer contenido vamos a hacer contenido entonces ahora voy a la parte que fue lo otro dentro de la misma pregunta habían varias preguntas yo te si tú sentías porque tú dijiste que tiene un asunto de un cambio de una evolución siente que hay competencia o sea dándole el valor a los creadores y siente que tiene competencia o sea que tú dices déjame trabajar porque fulano me o sea tú sabes que no quiero mezclarlo porque tú sabes que independientemente tú tienes una mentalidad diferente no es la parte religiosa o sea si no es la parte de la creación de contenido pues se pueden malinterpretar no aquí en el cristianismo tú me dijiste que tú no eres creador cristiano tú me dijiste que tú eres un creador de contenido no yo creo contenido para la humanidad ok para todos los seres humanos por eso estoy tratando de saber formular bien la pregunta para no no mezclar pero tú sientes que tiene tu competencia tú ves los muchachos creadores cristianos que se se califican como creadores cristianos tú lo sientes a ellos como competencia o o tu competencia ya tú la la eliges de manera general o sea por ejemplo luigny puede ser una competencia para mí fulano de tal lord hacker fulano de prensa prensa y ganito que ya está dentro de lo general y no de los religiosos duro ese pana lord hacker muy duro yo pocas veces como que lo menciono porque cuando uno habla de los creadores duros uno piensa en lo que más en lo que más se ven no te ríes cabrón no 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 continúa continúa pero ese pan es muy duro ese lord hacker es muy duro hace un contenido muy duro ya me fue porque te reíte no la pregunta fue de que sea los muchachos ok tú lo ves como competencia o tu competencia ya tú la eliges fuera de los religiosos de que ya no el winny es mi competencia ahora tengo que seguir zapateándome porque fulano me puede detallir yo soy muy competitivo yo soy súper competitivo pero en el año en este año a principios de este año los primeros minutos de este año yo tuve una de las experiencias más grandes que yo he tenido con Dios y la instrucción que yo tuve dentro de esa experiencia impresionante que yo tuve que hasta me da cosas contadas porque explicarla al detalle el mensaje que yo recibí es que yo tengo que ir en contra de ese sistema de competencias ese sistema responde a un orden mundial no simplemente social es tan eso está tan profundo en la gente que es automático que la gente hace competencia la gente ve a dos gente que hacen el mismo oficio y en la mente lo pone a competir ¿quién es más duro de yodo? eso es automático yo creo que el mundo está cambiando y que la tendencia no es la competencia sino la colaboración no como parte de que un discurso bonito es algo real colaborar te hace ganar más que competir y eso se está demostrando hay industrias que lo están demostrando por ejemplo te voy a poner una industria sencilla Apple ¿por qué Apple hizo colaboraciones con empresas con Beats o con empresas de distribución porque hizo colaboraciones en vez de yo ponerme a competir con esta gente o crear un producto para competir con ellos Samsung que le hace la pantalla por ejemplo déjame hacer negocio con ellos para entonces colaborar y que ganemos más y que ganemos todo el mejor ejemplo de todo es la industria de la música urbana como le llaman la música urbana superó a todos los géneros porque creyó en una cultura empresarial de colaboración no de competencia entonces cuando tú me hablas a mí de competencia yo no veo a ningún ser humano como una competencia mía suena cliché ese discurso pero es mi realidad y nace de una experiencia que yo tuve con Dios yo aprendí a competir con mis versiones pasadas y cuando yo te hago opa 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 o te digo te gané soy el mejor cuando yo digo soy el mejor yo no estoy pensando que soy mejor que otro creador yo estoy pensando que soy mejor que el feliaquino que por procrastinar dejaba de grabar un video yo soy mejor que el feliaquino que por procrastinar dejaba de hacer un estudio o escribir un sermón yo soy mejor que el feliaquino que dilataba compromiso del feliaquino irresponsable yo hoy en día soy mejor que esa persona y esa es mi competencia continuamente yo lo estoy hablando suena cliché y suena lo que todo el mundo dice pero yo lo estoy hablando desde mi realidad ¿me entiendes? desde mi realidad yo sé que la gente no me va a entender y que cuando yo te entiendo sí pero cuando yo comiencé a sacar la cabeza muchos de esos tutulpenes que están por ahí o tutulpenes que lo dije mal yo voy a tener que editar este audio este audio lo voy a editar yo mismo que he dicho un par de bailitas raras pero muchos de esos tutulpenes que están ahí cuando me vean sacar la cabeza me la van a querer pisar porque ellos son parte de ese antiguo orden de ese antiguo mundo de esa antigua forma de hacer las cosas yo creo en el ministerio de Jesús en el modelo que trajo Jesús ¿cuál fue el modelo? Jesús le dice a los discípulos ustedes quieren ser igual que todo el mundo ustedes quieren ser iguales cuando los hijos de ese vedeo le dicen ¿quién va a estar a tu derecha y a tu izquierda? podemos ser nosotros los que estamos ahí Jesús le dice a ellos pero ven acá ustedes son iguales que la gente del mundo ustedes no ven que la gente del mundo busca ser jefe de otro para poder pisotearlo y ustedes que son mis discípulos tienen que ser diferentes esa es la palabra que usa tienen que ser diferentes y dice si ustedes quieren ser lo primero los protas los protagonistas los principales cuando dice primero esa es la palabra que usa la palabra protos si ustedes quieren ser lo primero ustedes tienen que aprender a servir a los demás no a competir con ellos es a servirle a colaborar con ellos y ese es el modelo de Jesús y eso yo como seguidor de Jesús eso es lo que yo quiero lo que yo quiero hacer así que yo no veo a ningún creador de contenido como competencia al contrario mi logro más grande como creador hasta ahora mismo ha sido poder hacer ese contenido ese podcast histórico con Redimido te iba a preguntar yo lo que quería era llegar a este país y comenzar a colaborar con los muchachos para montarlo en esa misma ola pero cuando la entrevista sale lo primero que me encuentro es que hay saco de gente y le dije a Par y que vamos a hacer pile de contenido ahora en bacanería vamos a hacer pile de contenido me dijeron claro que sí que vamos a hacer pile de contenido y adivina cuál fue la pile de contenido que hicieron y dale funda a la entrevista tratando de desmeritar y de quitarle crédito a la entrevista entonces eso me hizo entender a mí que hay gente que no lo va a entender la entrevista con el líder con Redimido algo le gusta a mí que es líder pero el líder el líder si usted me va a dejar de seguir por yo decir el líder mejor aunque yo lo dije yo lo mantengo ya el líder me puede dejar de seguir en la historia en el libro de sociales se va a escribir que el líder siguió al iluminado en el libro de sociales los 100 años después pero esa entrevista eso fue planificado tú tenías años esperándola qué tan importante fue para ti porque concha de men la entrevista a mí me gustó bastante y arrojó muchísimos buenos resultados pero a la vez desató una ola de enemigos ocultos increíble tú tenías porque había había personas pataleando tú ves como cuando te ganó el soberano esas personas que te mostraban con respeto en sus plataformas que no que feliz duro pero a raíz de este contenido yo mi hélgina ahora yo me siento a un lado de estar en el podcast donde salió el líder como entrevistador pero qué tan importante fue para ti esa entrevista ve tú esas críticas como ataque del diablo me hiciste varias me hiciste varias 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 preguntas en una en una pregunta te repondo por parte ok dale cómo se dio primero cómo cómo sucedió cómo se dio esa entrevista ok yo comencé el proyecto en enero verdad el primer video fue con con mi hermano de el ministerio gracia y poder un video que grabamos en los ángeles que lo grabamos seis meses antes de yo publicarlo y lo publiqué en enero lo tenía fue el primer video cogió 600 views ese video luego creo que hice un video con jeffrey hice un video con ana laura y ahí entonces entra alexis el pastor alexis también y comenzamos a hacer contenido duramos dos meses haciendo haciendo contenido y ya estamos en marzo yo me estoy preguntando qué lo próximo qué voy a hacer o sea te necesito hacer algo y yo me pregunté qué es lo más grande que yo puedo hacer y lo más grande que yo puedo hacer es hacerle un contenido redimido pero no aquí ni en mi cabina tengo que hacer algo épico algo que se vea en otro que se vea que me mudé de temporada entonces chacho le mando una nota de dos minutos explicándole número uno el compromiso que yo tenía con mi proyecto ey esto es importante wow me acabo de llegar a un asunto bueno espérate dale dale oye esto para los creadores que están ahí viendo esto bebe agua déjame beber agua para que lo sientan de verdad oye esto le mando una nota explicándole primero el compromiso que yo tenía con mi proyecto yo le hice saber a él que yo no estoy haciendo esto porque porque él es redimido y yo me quiero beneficiar de él yo estoy haciendo esto porque él significa mucho para mí y hacer esto con él sería lo más grande que yo lo que yo podía hacer hasta este momento y le expliqué muchas cosas y él de buena ley me dijo que sí claro que sí pero que la principal razón oigan esto creadores la principal razón por la que él decidió acceder fue porque él vio un cambio y una madurez en mi contenido esa fue la principal razón él dijo mira Feli ya no es un muchacho Feli esa parte es la de la entrevista sí sí él lo dijo él dijo mira yo soy el líder me sigue desde el 2016 bro desde mis inicios y siempre ha estado ahí de verdad y él ha colaborado de diferentes formas en mi proyecto con atención repoteando cosas yo he hecho videos de cómo es posible que salieron con él las ideas fueron de él el video de un video que hicimos en Santiago ahí fue de él la idea el video que hicimos en Buenos Aires Argentina Argentina te iba a hablar de eso sí fue él él me vio cuando yo llegué a la rueda de prensa yo fui a tirarme una foto con Redimido a la rueda de prensa con una bandera dominical en Argentina yo quería tener esa foto porque acuérdate que esa rueda de prensa fue para hacer Luna Park que es uno de los de los escenarios más importantes de Latinoamérica yo quería tener esa foto y cuando él me vio desde que yo llegué eso fue épico no me acuerdo de ese hotel cómo se llamaba el continental creo allá en Buenos Aires un hotel duro de eso yo llego loco hay una fila que le da la vuelta al hotel para comprar un polochito y hacer una foto con Redimido le da así la vuelta yo salgo del taxi y veo y inmediatamente la gente en la fila me comenzó a identificar tirarse fotos y cosas yo entro subo un asunto todo es fila todo es fila hasta la sala de rueda de prensa cuando llego allá cómo se llama el pana me olvidó hay un pana que es muy bacano allá me olvidó el nombre del hermano amigo mío pero se me olvidó él era el que estaba como presentando y cuando yo llegué me hizo un muchacho me hizo una bulla el tipo y aquí está con nosotros Feli Aquino como por cielo agarro me tiro la foto con el líder con la foto de la bandera que está por ahí esa foto se veía que estaba cansado y cuando se acaba eso me dice vamos a hacer un video tengo una idea y esa idea la hicimos ahí de un viaje de sierva a Argentina que me están esa idea de él entonces esa fue la razón por la que él me dijo pero yo cometí un error pregúntame cuál fue el error que yo cometí ¿cuál fue ese error que tú cometiste? yo quise ser el más bacano yo le dije al líder líder dígame pueden ser dos meses la entrevista yo me programo Emma si usted quiere que yo sea el más bacano puede ser hasta finales de este mes le dije yo puede ser hasta finales de este mes desesperado y él me dijo no desesperado no yo le dije eso esperando que él me diga como quiera no en tres meses porque mi agenda está apretada eso es lo que yo estoy esperando no mira talmente y ahí yo me voy a programar en el tiempo y va a ser bacano el líder me dice Feli claro que sí me dice lo que te acabo de decir y luego me dice lo único es que yo tengo tiempo la semana que viene un hombre que está esperando un no un hombre que está esperando un no oye y me dice si pasa de la semana que viene entonces yo voy a tener que hablar con Dalisa y ahí vamos a ver la agenda y cosas y yo a Dalisa no vamos a llegar a Dalisa no vamos a llegar yo le dije nos vemos el martes fue un martes y yo le dije nos vemos el martes listo yo coordino todo nos vemos el martes ya tú sabes una semana de juidero coordinato para comprar vuelo yo me fui en vuelo directo por Delta de aquí a Atlanta par de pesos heavy y fue o sea me probé a mí mismo yo dije esto lo voy a hacer es una semana yo voy a demostrar que el dinero no es un impedimento no es de su mental vamos a hacerlo y se logró se hizo amén se hizo entonces entonces ¿qué significó para mí? aparte de ser el logro de de lo que logramos con la entrevista fue mucha cosa bro o sea honestamente va más allá del logro profesional compartir con él ver la relación que él tiene con su esposa honestamente yo ver la relación que tiene redimido y Dalisa me hizo desear casarme tú sabes yo no estaba en eso ok yo verlo a ellos dos el nivel de de amor de complicidad de relación que ellos tienen yo dije yo eso es lo que yo quiero si así yo me caso y eso me motivó a yo querer casarme y no es por ser lambón pero o sea en las historias y los videos que tú estabas subiendo allá pues para mí no venía ningún contenido para mí fue que tú quedaste se vieron chévere pero había como una vibra bacana o sea como que todo fluyó de una manera sobrenatural como que no había un force sí no 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 había force no había force no había ellos sí porque lo que pasa es que ellos son ellos conocen un nivel de la vida que nosotros no conocemos lo que pasa es que no nos pueden venir a decir decir la vida es así no ese tipo de gente va a esperar que tú aprendas cómo son las cosas entonces ellos no te van a decir directamente que no haga esto o no haga aquello ellos te van a decir mira a mí me pasó tal cosa te lo van a decir así y te lo van a manejar siempre así no solamente ellos todo el que ha accedido a ciertos niveles sociales ciertas posiciones sociales se maneja de esa manera tú entiendes porque así los seres humanos no valoramos lo que no descubrimos nosotros valoramos lo que descubrimos entonces ellos te ayudan como a te guían que es lo que es mucho de lo que ha hecho Jonathan Piña en la vida mía esa entrevista logró quitar a mí poner amigos como enemigos y a enemigos como amigos entonces eso fue esa partecita importante porque eso me lo explicó él después cuando él está viendo lo que está pasando él me hizo entender Feli ese es el camino así es yo no cuando a mí me pasó yo no lo entendía y te va a pasar a ti y le va a pasar a todo el que logre cosas importantes aquí cuando tú tengas grandes logros logros significativos de verdad tú vas a conocer a todos los que verdaderamente son tus enemigos y estaban ocultos ellos van a salir solos gente que tú ha ayudado gente que tú respetas gente que tú quieres y eso te va a sorprender pero tienes que entender que eso es lo normal es así o sea la Biblia lo dice la excelencia en el trabajo produce envidia y después te enemigo tú no quieres tener enemigo no haganarse un vago a raíz de eso tú sabes que hay mucha gente que se te camuflajean tú sientes que que a ti te han utilizado como trampolín en mi caso yo lo digo abiertamente para mí Feli aquí no es un trampolín para yo emular para yo crecer yo soy un charlatán la gente lo sabe amén mi amistad nos llevamos bien pero para mí yo lo veo como business dinero yo lo veo como crecimiento pero tú tienes personas que te han utilizado como trampolín sí sí hay personas que yo adrede intencionalmente he tratado de de ayudar también tú entiendes hay mucha gente que que ha tratado de usarme pero es que eso es normal es que la gente es así nosotros venimos del barrio pero tú te arrepientes de haber de haber ayudado a alguien o te quedaste con la satisfacción de que bueno ayude al iluminado el iluminado se me viró mira si te digo que no me arrepiento te voy a mentir aunque no debería arrepentirme porque aprendí muchas cosas pero sí siento arrepentimiento porque lo cometí hice lo que hice y ya yo no lo volvería a hacer hay gente que uno le dio exposición que uno no debió dar exposición no sé si deciste no 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 te lo voy a decir pero hay gente que uno le dio exposición que no merecían exposición y uno lo hizo uno lo hizo fue por amor porque eran gente que no a mí no me sumaban en nada a mí no me sumaba dar exposición y ahora te abren pecho se comparan frontean y hacen maquinan y organizan tienen una agenda una estructura en contra mía pero oculta y creen que yo no lo sé creen que yo no lo sé manipulan muchas cosas y hacen cosas me adversan me adversan pero fíjense que son mis hermanos los que más me aman pero hacen cosas a mis espaldas para perjudicarme gente que yo le abría puertas en la iglesia de un pastor y iba en esa iglesia habla mal de mí ¿entiendes lo que estoy diciendo? sí entonces ese nivel cuando tú haces la cosa por amor tú no esperas que te den dinero para atrás tú no puedes yo hice si yo te ayudo en algo a ti lo hago por amor yo no espero que tú vengas de allá de allá para acá con 10 mil dólares porque lo que se hace con amor no se puede pagar con dinero no se puede pagar con dinero por lo menos lo que yo espero de ti es lealtad por lo menos lo que espero de ti es gratitud eso por lo mínimo porque con dinero tú no puedes tú no me puedes pagar lo que yo hice por amor tú no me lo puedes pagar por dinero claro que no ¿entiendes? pero tú crees que tú has puesto una barrera me explico porque tú me estás contando eso pero yo soy una persona que te observo mucho te vivo viendo porque al final tú eres un objetivo militar para mí para crecer no para atacarte entonces yo tengo que estar tanto con lo que tú haces con quiénes tú andas y he visto como ciertos cambios te he visto como que personas con las que tú frecuentemente andabas compartías te veíamos en las redes ya no está eso es parte o sea de que ya me estoy como limitando un poco estoy poniendo barrera estoy cerrando puertas que probablemente le estaba dando herramientas a personas que no van a valorar quizá mi amistad que le suma sí claro qué te digo hay varias razones por las que yo me he como distanciado de mucha gente que yo amo y quiero que no son mis enemigos que yo sepa pero no son mis enemigos por ejemplo y hay gente la gente hace también sus cráneos sus especulaciones por ejemplo hay amigos míos con los que yo hablo casi todos los días comparto juego play de todo y no y la gente piensa que yo tengo alguna enemita con ellos es ridículo la gente siempre va a hacer sus ideas pero por qué el cambio porque yo yo te veía que una historia que esto que para aquí que para allá que un restaurante que chinolín que que si yo que voy 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 por las razones razón razón número uno razón número uno yo aprendí el año pasado que yo tengo que andar con gente que entienda mi visión de la vida mi visión completa de la vida porque si no me van a castrar me va a limitar loco tú te conviertes en las cinco personas con las que tú te juntas eso es una realidad entonces una la principal razón es yo necesito gente que cuando yo le diga yo quiero hacer tal cosa no me digan eso no se puede hacer yo no necesito gente así yo necesito gente que me digan explícamelo bien no 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 o sea te estoy diciendo que tú necesitas gente que te diga explícamelo bien aunque no lo entiendo pero explícamelo bien a ver si lo entiendo exactamente y aunque tú no creas que yo lo pueda hacer no me mate el sueño no me mate el sueño no me no me no me ajustes eh mi mi forma de vida a tu estilo de vida tú entiendes no haga eso pero eso es eso no eso no es con maldad que se hace eso se hace porque que todo todo el mundo la mayoría de la gente que tú conoces vienen del barrio vienen del barrio igual que tú porque tú vienes del barrio claro y esa es la mentalidad del barrio la grandeza de salir del barrio no es de que salir del barrio ahora vivo en Piantine o vivo en el Naco la grandeza de salir del barrio y progresar es que tú pudiste vencer toda la voz del entorno todo el mundo diciéndote no se puede no se puede eso no se va a lograr mejor dedícate a otra cosa busca a un asunto que deje cuarto aquello que lo otro que no se puede tú puedes vencer toda esa voz y salir de ahí por eso que tú eres un caballo por salir del barrio no es de que porque es de que me mudé cualquiera se puede mudar claro entiende ahí es que está la grandeza entonces no fue de que con una maldad yo necesito gente que esté cerca de mí que yo le pueda decir una cosa y por lo menos entienden la sintonía que yo se lo estoy diciendo tú entiendes tú decías algo ahorita espérate déjame terminar déjame terminar número dos número dos yo estoy tomando decisiones en mi vida que van a ser ruidosas para mucha gente y las personas que yo tenía cerca son personas que pertenecen a un sistema religioso y eso le podía perjudicar por amor a ellos por amor a ellos yo decidí déjame alejarme que visualmente no me vean tan cerca de ellos porque eso le va a afectar le va a afectar o sea varias veces Jeffrey Díaz que es mi hermano de por vida y fue mi pastor cada vez que yo hacía un listo en Instagram ¿a quién tú crees que llamaba? a Jeffrey a Jeffrey le voy a causar yo esos problemas a un hermano que él entiende que él quiere hacer una vida en ese sistema no puedo tú entiendes y la razón número tres es que para mí sería muy doloroso ver personas que durmieron conmigo comieron conmigo andaron conmigo verla públicamente atacándome sabiendo yo que mi mamá lo sigue a ellos que mi papá lo sigue a ellos y que de repente un día mi mamá dice que entre a Instagram y vea un video de una gente que supuestamente era un hermano un amigo mío atacándome para promocionar un evento para promocionar un proyecto tú entiendes que yo veía algo por ahí y no voy a ser tan específico pero al final hay que decirlo porque yo no somos fake aquí tenemos que esto es picante pero edificante vi por ahí una persona una figura una entidad espiritual no sé le hacían una pregunta acerca de ti como que por qué no lo veían compartiendo y demás entonces esa persona dijo que no tenía ningún problema contigo que no tenía nada o sea de que algún tipo de riña ni nada pero destacó algo muy importante ahí bien marcado y es que decía como que cuando pase esta eventualidad sí como que tú iba a tener algún tipo de reacción hacia esa persona ¿qué te puedo decir? o sea tú como tú yo te pregunto ¿cómo tú ves eso? no yo yo lo veo o sea tú apoyarías una gente que usa o que tiene que atacar a su hermano para promocionar un evento de él o un proyecto de él no lo veo bacano ya no hay que hablar más lo veo palomísimo ya no hay que hablar más no hay que hablar más háblame de de Rubinsky Rubinsky fue básicamente escúchame ah pero fue una embocada que yo me preparé aquí no 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 Rubinsky básicamente fue parte del génesis de este proyecto picante pero edificante iniciaron en Instagram como tú muy bien lo dijiste hace varios años pandemia y demás y se mudaron para acá para YouTube entonces ¿por qué ya no vemos a Félix Aquino compartiendo con Rubinsky o por qué no lo hemos visto en un contenido de esos épicos picantes pero edificantes ¿se ha hablado de eso? ¿o hay una enemistad? hay que ser claro no 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 enemistad nunca va a haber con Rubinsky no nunca mira Rubinsky es de las personas que yo no puedo editar de mi historia claro eso se llama gratitud ¿entiendes? hay personas que que tú eres parte de su historia a ti no te pueden editar pero como no tienen honor te editan para decir yo soy el duro el fuerte aquí no yo soy un duro y para mí yo soy el mejor mejor que quien que otro no mejor que mi versión de pasada pero en mi mundo yo soy el mejor ahora yo debo de tener cierto nivel de gratitud Rubinsky es una persona que yo no puedo editar de mi historia Rubinsky nos apoyó desinteresadamente en varios proyectos es parte del inicio de Picante pero Edificante porque cuando él vio lo que estaba pasando con Picante pero Edificante se unió se unió de buena voluntad y con buen corazón se unió y fuimos tendencia en pandemia con Picante pero eso fue era un toque de queda amén amén era un toque de queda yo me tiraba todos los live yo nunca llegué a entrar a lo de este tigre de don ¿cómo se llama? don Miguelo yo siempre estaba pendiente de lo tuyo está bien el asunto fue eh yañe mira me voy a desahogar un poquito dale ábrete ábrete el asunto fue que el proyecto estaba caminando bien desde mi punto de vista el proyecto estaba caminando bien yo teniendo a Rubinsky como un invitado que venía pero ya yo lo hice parte del proyecto completamente el proyecto obviamente creció más porque la figura de Rubinsky le aumentó mucho valor pero Rubinsky no estaba contento con gente con gente que estaban apoyando en el proyecto pero eran gente que yo amaba mucho y que yo no iba a permitir que salieran del proyecto en el momento Rubinsky me dijo mira fulano de tal eh me engano eh si esa gente tú lo estás ayudando bro y esa gente no te van a ser no te van a ser agradecido esa gente el día que te puedan pisar te van a pisar esa gente aquello y yo en mi mente me están hablando de una gente que yo hago eso como que alguien ven y te hable mal de una novia tuya entonces es una gente que tú amas que tú quieres que tú no crees capaz de eso tú dices no Rubín tú estás loco no qué pasa sí bro y era porque esa persona había tenido Rubín que había tenido ese tipo de experiencia con esa persona ok y yo dije no imposible bro qué pasa no 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 que eso no puede ser no y como quiera yo lo voy a hacer por amor y vamos a apoyar y vamos a ayudar y eso entonces yo siento es mi especulación él no me lo ha dicho pero yo creo que eso lo desencantó a él del proyecto y Rubín que como enseñó en su última canción que es mi favorita mi carne y yo él es así un día se despierta feliz otro día se despierta otra gente y ese día como que se despertó como que no estaba en gente y me dijo ya yo no voy a seguir haciendo ese tipo de contenido no voy a seguir saliendo ahí entonces para mí en ese momento yo lo entendí y lo entendí pero eso afectó al proyecto entonces yo dije en ese momento yo dije difícilmente yo me vincule nueva vez en un proyecto de que full así con mi hermano Rubín porque eso eso a mí me la cerró yo no entendía que posiblemente la razón por la que él se había apartado era por la situación de esa persona que estaban ayudando tú entiendes yo no lo veía así yo no lo pude ver ahora yo lo puedo entender pero te terminó dando tú le o sea le terminaste dando la razón a él sí la tuvo de verdad Rubinsky tuvo la razón y yo no pude ver su advertencia Rubinsky tuvo razón años después sí el tiempo pasó y el tiempo le dio la razón a Rubinsky entonces yo te acabo de decir que solo con Rubinsky pero no Rubinsky o sea cualquier persona que quiera venir adherirse a este proyecto porque sí no va a poder o sea yo puedo tener un equipo de gente que quiera que es lo que tenemos que quiera colaborar que quiera crecer con nosotros pero de que una gente y que tú eso no picante pero y picante tiene que ser así porque que yo no puedo poner el 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 compromiso del proyecto en el corazón de un tercero cuando Dios me dio la visión a mí la puso en mi corazón ¿entiendes? ¿tú entiendes lo que estoy diciendo? ahora bien eso no significa que nunca vamos a hacer nada con Rubinsky Rubinsky es mi hermano bro independientemente tenemos mucho que no hablamos casi tenemos poca conversación es uno de mis raperos favoritos y Rubinsky es un hermano yo lo amo a Rubinsky Rubinsky es mi hermano y Rubinsky esto es parte de él el día que Rubinsky necesite esta plataforma quitamos a quien sea y él me dice necesito tengo un concierto en México mañana fréname allá y llame una entrevista tú sabes que yo me voy a cuadrar y lo voy a hacer lo que él necesite de esta plataforma él lo va a tener porque él es parte de esto ¿tú entiendes? y siempre eso siempre eso siempre va a ser así eso siempre siempre va a ser así pero enemistad no hay enemistad no hay simplemente igual no hemos distanciado él tiene sus cosas yo tengo mis cosas yo tengo mi mundo pero no ha habido enemistad ni problemas ni nada de esto lo que acabo de explicar es lo que yo supongo que ni siquiera él me lo ha dicho lo que yo supongo Miguel fue honesto contigo o sea que si no hubiese sido tu amigo se queda ahí como uno más del montón independientemente de quizá las diferencias que tenía con las personas que estaban en ese momento con esto contigo Gabriel dijo quítame ese panadí ahí porque te va a hacer tuya tuya te estaba advirtiendo porque amigo tuyo eso no lo sabe nadie eso no lo sabe nadie pero si eso pasó así ok vamos a pasar ahora a una parte sumamente interesante que en ese sentido tú has dado mucho de que hablar tanto para el pueblo religioso como para muchos de tus distractores de las personas que te odian en instagram en instagram porque después te venden y que mi hermano una foto ¿cuánto? tu evolución teológica tú entiendes que es lo que ha despertado mucho de tus enemigos esa es una pregunta yo hago varias preguntas y número dos no entiendes tú que es peligrosa porque muchas personas del público dicen que tú crees que jesucristo nuestro salvador no es dios o sea ¿cómo tú respondes a eso? o sea yo tengo mi postura referente a mi teología pero en este sentido como tú te identificabas como un cristiano evangélico no rajabas a tabla ni grabas cucu pero la gente necesita saber eso tú crees que jesucristo es dios tu teología es dañina no es dañina ¿cómo tú le explicas a las personas que tú sigues siendo feliz aquí no porque fue que tú evolucionaste dame detalle vamos por partes vamos de tapete asunto ya vamos de tapete asunto ya porque dios mío somos cien mil vamos de tapete a vuelta no ahora tengo un charlatán porque usted pone a ponerle caso de que a tigre que tienen tres mil seguidores un tigre con cien mil para ayudarlo pero hay cosas que yo no yo voy a decir eso ahora pero señor vamos de tapete asunto ay mi madre esto aquí no hay que hacerle un asunto de cámara un para que se vea bien es que quiero mostrar todo lo que hay amén 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 vamos a ver vamos a ver estamos aquí estamos aquí señores estamos aquí me siento bien porque no soy parte del proceso soy parte del resultado familia esta es la famosa placa de youtube yo he visto yo he visto review de esto ok pero yo sé que uff booting uff brother vamos a ver aquí hay una tarjetita dice felicitaciones por tu meta de suscriptores estamos honrados de que tomes parte del reconocimiento de este logro si quieres y de esta experiencia sensacional esto está en inglés estoy traduciendo amén 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 este premio fue inspeccionado y empaquetado por el con mucho cuidado por rick saludo rick bendiciones rick te bendiga rick llamamos y luego está la información de la empresa que hace el shipping aquí hay hay una carta firmada por Neil oye por Neil moa ay mi madre es que ustedes no lo están sintiendo eso está por bajo porque Neil Neil no Neil no aquí dice que el CEO de youtube tú estás relajando el CEO me mandó una carta esta tú la tienes esta tú no la tienes si entonces no voy a leer la carta porque está muy larga pero ahorita la leo ahorita me siento a leer pero si la entrevista del líder causó problemas esta entrevista y esta placa van a causar muchísimos más problemas todavía aquí tenemos la placa señores Neil aquí tenemos la placa lo estás sintiendo en el día de hoy yo nunca me detuve aquí está la placa de youtube de los 100 mil suscriptores bueno aquí hay otras cositas ah mira aquí están las otras placas y dice aquí reconoce a tu equipo y se comparte esto con tu equipo para como para motivarlos yo te sumé uno cuánto dámela ahí no yo te tengo que agradecer a ti también porque tú estás disponible tu agregado valor eres un poquito irreverente eso mezquilla de ti pero tú eres parte de esto bro no es que yo yo sumo porque yo tengo como 10 cuentas de youtube y yo comento o sea yo daba comento cuando yo te dije que invítelo de nuevo no pues estaba ya hay que sacar la perra ahí sacala porque tú tú estás empaquetando de nuevo como que ay mi madre pero mira mi cara ahí estas no las tienes estas no las tienes vamos a dejarlo aquí si ven quedarnos aquí con la plaquita esto se va a quedar aquí en pixel estudio pixel estudio lo mejor lo vamos a guiandar por ahí aquí en pixel continúa iluminado a mi se me fueron las preguntas que fue lo que tú me preguntaste ahora me olvidó ya yo te pregunté o preguntamos otra cosa entonces déjame preguntarte toda la pregunta que yo tengo aquí estamos hablando de las evoluciones teológicas tuyas ok si claro que se ha afectado si eso fue lo que hizo que nacieran enemigos si tú crees que es Jesucristo en el que tú profesabas por el que tú hablabas en lengua si es Dios o si es un hombre normal común y corriente claro que sí claro que sí mira yo he manifestado públicamente de que yo soy amigo y considero un maestro uno de mis maestros porque tengo varias personas que en diferentes áreas de mi vida me dirigen y me mentorean en la parte de la espiritualidad esa persona es Jonathan Piña Jonathan Piña ha sido controversial con ciertas cosas que ha dicho enseñanzas que ha dicho pero bueno tú has estado tú has estado en el coro de nosotros que es un coro de amigos no es una secta es un coro de amigos es un coro de amigos muy elevados muy duro entonces porque ese para mí es el mejor coro que yo he visto en la vida número uno todo el mundo hace cosas diferentes o sea tú tienes a Héctor que brega con migración tú tienes a Wilkin que brega con béisbol con bienes raíces con hotelería Anthony y tú tienes a Anthony que brega con crédito con educación con curso Roosevelt tú tienes a Roosevelt Low que es el mejor en tema de de ¿cómo se llama eso? de bienes raíces pero tiene un nombre en inglés durísimo el mejor el tipo te pone a comprar una casa sin cuarto el tipo es demasiado duro en Estados Unidos demasiado es un genio en esa buena la gente tiene que buscar a Roosevelt y darle seguimiento ¿quién más del coro? el gordo lo hay excelente con la parte el Luis Luis muy duro Luis 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 es duro loco Luis es un genio manito mira como me engranaje Luis es duro Luis es duro Luis es duro entonces todo el mundo hace cosas distintas eso es importante y te lo di como consejo cuando tú quieras tener un coro de amigos cercanos que cada uno haga cosas distintas porque eso va a evitar que haya envidia en el coro de que de que va a hablar ni todo lo que lo que no tal cosa cuando usted es un coro donde todo el mundo hace lo mismo la competencia va a surgir esa competencia no es sana nunca ninguna competencia es sana eso no es si te digas competencia sana eso no es verdad cuando en la vida es real competencia sana es estamos jugando playstation playstation yo creo que usted equivoca tirando un picheo yo juego playstation saludo para el gordo para el gordo yo juego playstation con el gordo y con jeffrey con jeffrey d el patol jugamos playstation y ahí él no es patol ahí estamos compitiendo yo quiero que él se equivoque con un picheo para yo sacársela claro que se le quede guiando un picheo para yo darle un palo yo quiero ganarle los juegos yo estoy compitiendo pero si en la vida real estamos compitiendo y hacemos lo mismo tú vas a querer que me vaya mal en algo inconscientemente porque nadie quiere ver al otro mejor que ellos tú hablaste de algo importante ahorita que los grandes empresarios no hablan de competencia hablan de colaboración esa es la tendencia entonces me va la pregunta no de la pregunta tú ibas de que hacen cosas diferentes exacto entonces en ese coro esa es la particularidad otra particularidad es que todo el que está en el coro como en ese círculo de piña todo el mundo piensa diferente sobre Dios todo el mundo tiene una conclusión diferente todos pensamos diferente y somos los amigos más cercanos de piña es una cosa increíble solo el que se hace tú sabes tú sabes cuáles son las posiciones mías tú has compartido con esto tú sabes cómo son las posiciones tú has compartido con Wilkin tú sabes cómo piensa Wilkin cada uno piensa diferente sobre Dios y todos somos amigos y sabemos compartir por eso yo estoy ahí y hay una hermandad y una unidad por encima de las diferencias teológicas eso no puede pasar en otros ambientes religiosos o estamos de acuerdo o somos enemigos y ahí ahí que está el problema por eso yo amo a esa gente porque para mí es el verdadero amor si somos diferentes vemos a Dios diferente pero nos amamos y nos colaboramos en que mi proyecto puede ayudar el tuyo y viceversa claro en ese que estamos colaborándonos no estamos compitiendo estamos colaborando uno con otro ese es el modelo y que no hay una habilidad de por medio como así habilidad o sea que no hay una habilidad de por medio en cuanto al tema de los proyectos de yo me ayudo y tú me ayudas si no o sea que hay gente que de una vez ve una ventaja espérate no no eso no existe no me saca tal ventaja por aquí tú me entiendes eso no existe aquí vamos y no qué es lo que hay qué es lo que vamos a hacer la vez que estábamos justo juntos ahí era hablando de proyectos de proyectos ahí no se estaba hablando de que no que era el malo fulano otra cosa la gente cree que nosotros nos reunimos de que para hablar de que de gente nosotros no hablamos de gente no tenemos tiempo para hablar nosotros somos felices barón nosotros no andamos a hablar la gente feliz no anda hablando de gente barón Wilkins me invitó a mí me dijo vas a Pavaní y yo vamos a darle que sí porque yo no le digo que no a Wilkins que es una reunión importante y sin mentirte líder yo vine ese día como con 14 millones de dólares en la mente en la mente así ¿cómo lo vas a sacar? estoy buscando la forma de cómo sacarlo de la mente pero dije mielquina concha tú te juntas con estos barones y estos barones te vienen a hablar y es que el pastor fulano y te aporta yo conozco a poca gente que tiene una capacidad de hacer crecer finanzas como Wilkins desde aquí cuando Wilkins habla de dinero yo me callo mi boca claro Wilkins es es un maestro fino en ese tema pero fino de los mejores que yo he conocido en esa parte financiera Wilkins yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de ese tipo no me has respondido Jesús entonces voy allá ¿qué te quedas dicho con eso? que yo ande o que yo sea amigo de Piña y sea uno de mis maestros de tus mentoras eso no significa que yo voy a replicar exactamente todo lo que él dice o todas las enseñanzas exactamente como él le enseña honestamente él lo ha dicho él lo dijo en el podcast mío hay cosas que tú mismo Feli me ha dicho no me cuadran y es verdad y eso no evita que nos amemos y que nos respetemos ¿tú entiendes? él te da apertura a que tú tengas tu propia conclusión en el centro de Dios claro porque yo yo he tratado humildemente de ser un estudioso de Dios y no sé todavía ni el 0.00000001% todavía no sé ni eso y yo tengo 15 años estudiando a Dios o sea tú no me puedes venir con cualquier cosa y decirme cualquier cosa y yo diría que te la voy a creer y que porque la estás diciendo tú eso no va a pasar nunca yo siempre voy a tener una postura y una posición porque yo me he dedicado a estudiar la Biblia y estudiar a Dios entonces dentro de mi estudio sobre sobre Jesús yo decirte que Jesús no es Dios es una ridiculez es una ridiculez claro que creo que Jesús es Dios lo que no lo creo es como como la teología popular que es la mayoría en el cristianismo la concesión de su nacimiento de su nacimiento no sino de no la forma la forma en la que lo ven la mayoría de los cristianos ok que es una especie de hombre Dios una especie de ¿cómo se llama esto? mitad fuego mitad reblancón que le llaman que le llaman teológicamente eso es un error llamar teofanía a las teofanías a los que aparecían es un error porque no un error es más un término pagano una teofanía una teofanía es un Dios de la cultura griega o de la cultura romana es un Dios que se vuelve humano para tener relaciones sexuales con una mujer y engendra un hijo como Hércules que Zeus se hace hombre tiene relaciones sexuales con la mamá de Hércules y sale Hércules un hombre súper humano ¿me entiendes? eso es una teofanía yo no creo que Jesús sea una teofanía yo creo que Jesús lo que yo creo de Jesús es exactamente lo que dice el texto bíblico ya eso no tiene discusión ¿qué dice el texto bíblico? el texto bíblico dice que Jesús que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios Hebreo capítulo 1 oye lo que dice Hebreo Hebreo comienza diciendo Dios en la antigüedad nos habló por los ángeles nos habló por los profetas y en este postre del tiempo nos ha hablado a través del Hijo quien es la imagen misma de su sustancia Colosenses dice que Él es la imagen misma de Dios o sea para mí es Jesús es Dios desde esa perspectiva que es lo que dice la Biblia Jesús es Dios porque Él es la imagen de Dios ¿me entiendes? dice la Biblia que a Dios nunca nadie lo vio jamás el unigénito Hijo le ha dado a conocer dice Pablo que ni los ángeles vieron a Dios los ángeles vieron a Dios cuando vieron a Jesús por eso dice en Timoteo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado es carne justificado en el espíritu visto de los ángeles recibido arriba en gloria o sea los ángeles vieron a Dios cuando vieron a Jesús en ese sentido en ese sentido Jesús es Dios ahora la teología que afirma que Jesús es 100% hombre y 100% Dios yo simplemente dejé de creer en eso no significa que el que no lo cree se va para el infierno o está mal o es un error teológico o no yo no estoy hablando aquí de errores teológicos yo estoy hablando que dentro de mi búsqueda personal con Dios y de mi estudio eso es lo que yo veo en las escrituras ah varón tú te vas a perder porque si tú crees en eso entonces tú te vas a perder ¿quiénes son los que dijeron eso? son los que se inventaron la religión los que se inventaron el cristianismo como religión dijeron nosotros creemos en esto esto y esto esto son nuestras doctrinas cardinales si tú no crees en esto entonces tú te vas a perder pero eso nunca lo dijo Jesús ¿qué se dijo Jesús? ¿tú sabes lo que se dijo Jesús? pregúntame lo que dijo Jesús ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo que en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti el único ustedes que son diquetudiosos busquen lo que significa esa palabra único en griego a ver si eso es di que di que di que un grupo de gente el único Dios verdadero y a Jesús el Mesías a quien has enviado en eso consiste la vida eterna la vida eterna no consiste en yo someterme a sentencias teológicas de gente del pasado la vida eterna consiste en yo conocer a Dios a través de Jesús en eso consiste la vida eterna y eso es lo que yo creo Jesús es Dios claro que Dios porque yo puedo ver a Dios nada más a través de Jesús esa es mi postura mi maestro tiene otra postura mis amigos tienen otra postura esa es la mía claro claro esa es la mía esa es la mía y yo vivo por la mía y que yo no creo yo soy la persona que no creo que Dios te vaya a condenar por una manera que tú tengas diferente de quizás de cómo entenderlo porque si tú al final cumples esa es la mentira más grande de todas las religiones si al final tu cumple es como que yo piense que Jesús es esa escalera pero al final Jesús es ese mueble o Dios perdón Dios es ese mueble o sea por un tema de cómo yo tenga la percepción acerca de él o sea si yo cumplo sus mandamientos si yo cumplo lo que él me dejó escrito ahí pues que yo lo vea como el mueble como lo vea como la escalera yo creo que no cambiaría porque entonces tú me estaría vendiendo un Dios narcisista una persona con falta de identidad que no lo es no es porque la teología te lo ha vendido de esa manera independientemente de que para ayudarte un poco si nos vamos al tema de la interpretación que utilizan tú detractorio lo que te señalan o sea tenemos la reina valera viene siendo la copia número 8000 por ahí no, no sé esa información no la tengo bueno es una de las últimas de las últimas de las últimas copias que habría que ir a los escritos más antiguos estos tigres ninguno maneja teología se lo digo yo el iluminado es responsable yo prometí no al mal lío en esta entrevista pero estos tigres van a van a al asunto de esa inteligencia artificial a echar GPT a echar GPT de que déjame refutar a Ferlequino cómo refutar y van y hacen un copy pay el diario está profundo eso hacen un copy pay pero no manejan datos no manejan información no saben lo que un texto lo que un texto es espurio que aparte de que no existen escritos originales como tal independientemente de que si existieron ya sea que los quemaron o los desaparecieron tú tienes copia de la 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 copia tomando en cuenta que tú perteneces a una estructura religiosa creada por Roma que decidió qué es lo que tú ibas a hacer el concilio de Nicea cuando había un grupo que quería esto y luego te pusieron de acuerdo y en base a lo que se pusieron de acuerdo es que hoy tú defiendes tu postura acerca de ese creador escúchame que te interrumpa pero la maldad no está en eso porque el cristianismo como religión ha dado gran desaporte a la humanidad claro que sí yo lo creo y gracias al cristianismo nosotros hemos podido crecer muchísimo aprender muchísimas cosas yo me siento feliz de 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 que el cristianismo haya llegado a mi vida y de que mis padres me forjaron y yo honro la religión cristiana gracias a eso tú estás aquí pero yo no puedo limitarme a lo que opinan sobre Dios gente que ni siquiera están vivas tú entiendes lo que te estoy diciendo ellos tenían unos intereses intereses entre ellos aparte de los espirituales habían intereses políticos nadie puede decir que no claro ellos tienen ciertos intereses entonces yo no me puedo limitar a eso por eso yo a lo único que decidí limitarme a lo que enseña Jesús que enseña Jesús esto es lo que enseña Jesús bueno aunque la iglesia tenga dogmas que estén distanciados de la iglesia no del cristianismo tenga dogmas que estén distanciados a a a las enseñanzas de Jesús yo voy a seguir a Jesús porque mejor es para el hombre creer en Dios que creen en otros hombres lo dice lo dice Pedro en su carta ¿entiendes? amén amén otra pregunta que no sé si ella está para cerrar no sé qué tiempo llevamos aquí voy a un tiempito bacano ¿qué tiempo llevamos? el hueso tenemos una hora es que no está profundo falta muchas cosas todavía falta muchas cosas sobre tu contenido yo sé que tú hablaste ahorita al principio de que no te sentía cómodo y demás tú sabes que independientemente de todo aunque tú no quieras llamarle que tú haces contenido cristiano de una manera u otra rayamos los religiosos sí, pero ojo no quiero que eso suene como despectivo no, no no despectivo es que yo no puedo limitar el don que Dios me dio solamente a una comunidad religiosa yo creo que Dios es el Dios de toda la humanidad y que Jesús murió por toda la humanidad entonces lo que yo hago yo no lo hago en pos a esa a esa comunidad a ese mainstream alternativo que se ha creado en torno al cristianismo y a Jesús no yo te hago contenido para que le sea útil como te dije al principio nosotros somos ingenieros del pensamiento cultural futuro entonces yo tengo una responsabilidad yo no puedo limitar esa responsabilidad simplemente a los 3 millones de cristianos que viven en República Dominicana ¿tú entiendes? pero piensas tú seguir creando contenido con una tonalidad religiosa o dentro de los palos que tú porque tú has hecho cosas grandes va a hacer algunos cambios en cuanto al tema del contenido de hacer algo que no tenga que ver directamente con los religiosos para no llamarle secular porque yo no tengo esa persuasión de que no que tú es secular que tú es cristiano que tú es evangélico yo no tengo esa persuasión te voy a dar una premisa vienen contenido con gente que no son creyentes son parte de la del mainstream grande del mundo como le dicen de secular ¿verdad? secular pero eso no significa que el enfoque va a ser distinto o sea aunque nosotros estemos hablando bro de política en los podcast o estemos hablando de salud el enfoque siempre va a ser Dios tal vez no sea directamente una religión X pero el enfoque siempre va a ser Dios siempre va a ser Dios siempre va a ser Dios porque mi principal misión en la vida es usar estas herramientas comunicacionales para acercar a la gente a Dios para eso yo creo que si toda la humanidad buscar a Dios ya se resuelven todos los problemas del mundo y yo creo que buscando a Dios es la solución ¿entiendes? y que independientemente de todo tú sabes que el mundo al que le llaman secular hay una necesidad de contenido porque todo el mundo quiere hacer lo mismo de hecho los mismos creadores cristianos creadores de contenido cristiano religioso tratan de de como te explico de copiar o no directamente porque se escucha como feo copiar sino como que toman como referencia o referente un contenido que a veces raye en lo bajo por mantener la tendencia por mantener los números por mantener eso yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con eso mi enfoque número uno y con eso podemos podemos ir concluyendo voy a tener una hora pero eso es lo que yo creo que el creador necesita entender el creador de contenido necesita entender que no que no montarse la tendencia del momento que no tu contenido es el contenido real cuando ya tú no dependes de tendencias del momento para que la gente te preste atención la gente te preste atención es por tu contenido por lo que hay dentro de tu cabeza y lo que tú lo que visualmente pueden ver lo que pueden la experiencia que tienen cuando te visualizan por eso hicimos este acuerdo con la gente de pixel para darle la mejor calidad a la gente por eso porque nos dimos cuenta que el valor está en la experiencia que tú le brindas a la persona que te está ofreciendo su atención que es lo más valioso eso vale demasiado entonces no podemos ver si tú vives montado en tendencia te ves plotar te ves plotar y vas a vivir eso es tóxico porque en las controversias de la tendencia la gente siempre tiene diversas opiniones mire que a propósito de lo que estábamos hablando referente a eso de que muchos de los muchachos llegan a copiar formatos o formas pero en este caso una persona que considero que quizás es tu amigo o colega lo vi en el momento que tú estabas como es posible lo vi en diferentes ocasiones juntos y este joven Juan de Monterreal Juan claro de Monterreal un creador de contenido que tuvo el tiempo yo me lo he vacilado me ha gustado muchísimo el mejor sígueme en Instagram amén no para que me siga no 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 porque ya el líder me siguió eso es lo más grande para mí que el líder me haya seguido Juan de Monterreal de un tiempo para acá yo comencé a visualizar que comenzó a hacer ciertos cambios en cuanto a su contenido y no de que un contenido de que de que dañino ¿cuál es tu opinión real referente a esa decisión de Juan y sobre un sobre ataques que han surgido en uno que otros videos que se ha visto como que él ya se salió del evangelio como que está haciendo cosas fuera de los patrones cristianos se armó una controversia recientemente con ese tema de Juan ¿qué opinión merece eso? es delicada esa respuesta porque todavía hablando de una persona número uno es amigo amigo de verdad Juan es un amigo Juan es un amigo con el que yo puedo contar número dos para mí Juan es el mejor de todos los tiempos o sea cuando tú pones los creadores cristianos todos nosotros que comenzamos en el 2016 para mí Juan es el mejor de todos el mejor Juan cuando yo conocía a Juan en Honduras nos juntamos en Honduras por primera vez cuando yo vi ese nivel de disciplina de trabajo que el tipo tenía yo dije este tipo se va a quedar con el mundo y así fue el tipo hizo grandes cosas y que era una gran audiencia cristiana que era muy difícil eso una audiencia tan grande así con algo innovador y cristiano llegaba a medio millón de gente que eran cristiano llegaba a medio millón la mayoría de la audiencia eran creyentes eso es muy grande el tema de su cambio de contenido yo lo respeto al 100% yo estoy de acuerdo con lo que él hizo porque el tipo se liberó de un sistema que lo estaba hasta enfermando ese tipo se estaba hasta enfermando desde tanto viaje tanta mala noche tanta estafa la gente no sabe la cantidad de estafa que uno sufre cuando está viajando toda la semana hay un trodegante por ahí que se liquidan contigo entonces Juan pudo sobrellevar todo eso y se pudo librar del sistema pudo capitalizar mejor la monetización en las plataformas y decir mira yo me voy a dedicar a mi iglesia aquí con mi papá a dedicarle tiempo a mi familia a estar con mi hija que está pasando un proceso de salud que nació perdón con una condición hermosa y digo hermosa porque esa condición le ha ayudado a él y a su esposa que es maravillosa también a aprender muchísimo entonces dijo yo me voy a enfocar en esto yo me voy a dedicar a todas las redes pero ya este nicho ya yo lo hice todo aquí o sea Juan hizo videos con todo el mundo Juan tuvo en casi todos los eventos grandes estuvo en casi todo la vida él lo logró todo él lo logró todo quiero seguir creciendo ok debo de de explorar otras aguas que yo puedo decir tal vez si un poquito excesivo algunos temas principalmente referente a temas este de cosas así de gente de los movimientos alcohol y todo eso es delicado y tú sabes que tú tienes una audiencia todavía grande de niños y una audiencia familiar que hay que tener una audiencia familiar que te está consumiendo considera eso los cambios se hacen al pacitico tú sabes y eso eso sería muy drástico y él lo comprendió borró el video yo creo que él Juan es un tipo demasiado duro pero este discurso que mantienen unos cuantos cristianos que en mi esa es mi opinión no construyeron nada 20 años después quieren venir a construir y haciendo ataque directo listín diario de arriba hasta abajo di que siendo di que los más perfectos amén amén entonces como tú ves ese tipo de acción porque para mí son personas desleales que no tienen honor no 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 tienen mérito ni en el mundo de la tiniebla pero ni en el mundo espiritual de Dios tú te refieres a lo que hizo Romy eso ah bueno sí Romy es mi hermano Romy es una persona que mantiene mis respetos y es duro y es un rapero que yo admiro como rapero talentoso si supiera que yo no tengo una opinión yo no puedo yo no puedo opinar porque es que yo no soy padre bro y él está hablando como un padre preocupado por sus hijos que comenzaron a ser un influencer porque conectaron con su contenido entendían que el contenido ese contenido era una alternativa positiva para sus hijos en medio de una red donde hay tanto contenido basura entonces él está hablando como padre ¿no era mejor en privado? sí mira sí era mejor en privado pero no acabaron en privado sí pero al final del día ellos hablaron en privado también y se solucionó y él hizo público también la conversación que no lo vi bacano no lo viste bien eso ¿por qué? porque si tú desde un principio no decidiste que fuera privado porque tú haces público algo que fue privado luego de tu llamado que ojo yo entiendo lo personal pero yo entiendo que no fue mal porque él puso eso privado pero era exaltando a Juan y hablando positivamente sí porque eso al final es la hipocresía religiosa pero ella es una conjetura tuya una conjetura mía que yo la mantengo hipocresía religiosa o sea yo no tengo nada en contra de Romy él me me bloqueó de Instagram ¿te bloqueó? sí hacen varios días pero ustedes se van a los personal feos no, no, yo reconozco que hubo una persona que me pasé porque yo siempre le comento porque él tiene su postura acerca de la vida o acerca de la religión yo tengo otra y él comenta por ejemplo algo de lo que yo no estoy de acuerdo y yo voy y comento desde mi óptica entonces yo le había comentado como que o sea no estaba de acuerdo con el escrito el itinerario que le había puesto entonces ¿qué pasa? cuando publica él publica el segundo post que ya le había borrado el litín donde tiene la conversación que es privada viene alguien y me etiqueta y yo reconozco que me pasa y utilice ciertos términos que no debí usar pido disculpas nuevamente por acá pero sentí que me bloqueó o sea sentí me bloqueó pero que al final ese discurso yo siento que es un discurso como no sincero que es como estructurado por la misma religión de que primero te martillo y después que tú reconoces el pecado de que voy y te voy a abrazar y te voy a buscar y que sí estamos contigo donde si tú supuestamente como decía en el escrito de la conversación en privado que tú eres mi hermano que siempre te he respetado lo primero fue llamarme a mí muchas personas me han escrito iluminado mírame eso no está bacano túmbalo yo lo tumbo fulano de tal si tú me llamas mira iluminado borra el nombre que ese nombre tiene un significado diabólico de que el iluminado yo voy y lo borro porque me estás hablando tú mi supuesto hermano tanto en la fe como la lealtad que tú me muestras y esa parte no la veo como bien no la veo bacana y al final para mí es un discurso una retórica llena de resentimiento buscando la aprobación o buscando ese público que se le quedó para allá abajo lamentablemente no quería que la entrevista se tornara en base a estos personajes que nuevamente han surgido y que lo entiendo lo entiendo porque es muy difícil ver la realidad de muchas personas que tú allá abajo la dejaste siendo muchachito que hoy en día te ¿me entiendes? no está bien está bien ya no hay más que hablar mi hermano gracias por el apoyo agradecer a todas las personas que nos han apoyado gracias por el apoyo gracias por el apoyo de verdad muy agradecido no merezco tanto amor de ustedes tanto apoyo tanta bacanería de parte de todos ustedes esto es simbólico simplemente como le dije el sentido que tiene es en la persona que me tuve que convertir déjame haz una vainita ¿quiere sentirlo? para yo sentirlo y para que me den el paneo aquí ¿cómo se siente? estas todas las tienen estas estas no las tienen ni que ojo 3000 ni que un centro de internet grabando y nada señores esto ya pasó ya lo más trascendente que vamos a hacer con esta placa en este video ya he trabajado para la próxima amén y seguir encontrando el sentido en todas las cosas amén picante pero edificante suscríbete este canal antes de activar este contenido ayúdame ayúdame suscríbete este canal como es suscríbete este canal comenta si tú quieres volver a bailar iluminado aquí no antes de cerrar ya cerrar no quiero públicamente pedirle perdón y disculpa a una persona que creo que fui muy desconsiderado por esta vía y es al pastor Alesi Jambiel si reconozco que que en ciertos comentarios me pasé como he puesto cosas he hecho comentario palomo oye que bonito que no tan bien y le pido disculpas le pido perdón estamos a la orden Dios está trabajando en mi vida poco a poco el nuevo iluminado muy bien muy bien señores gracias por el apoyo de verdad bendiciones bye marchando con el amor con el amor con el amor